Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diana García, soy diseñadora de joyas y bisutería y vamos a trabajar este collar largo, cadeneta en cuero. Vamos a ver los materiales. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a comenzar a trabajar nuestro collar largo, cadeneta en cuero. Vamos a trabajar nuestro cuero plano. Cuando compramos nuestro cuero nos aseguramos de que no sea muy rígido, sino que se haga musado para que sea más fácil de trabajar la cadeneta del día de hoy. Tenemos nuestros tres metros. Vamos a trabajar dos puntas para comenzar. Vamos a unificar las dos puntas. A un lado nos quedan las dos puntas y al otro lado nos queda una orejita. Tomamos toda la mitad del cuero, teniendo aquí las dos puntas y aquí la oreja, toda la mitad del cuero para poner nuestra argolla plana grande. Entonces aquí comenzamos nuestro primer nudo. Hacemos una oreja con el mismo cuero, metemos las cuatro puntas del cuero, mira, siempre sosteniendo la argolla para que no se vaya a soltar. Acá y aseguramos. Nos va a quedar de esta forma, es un nudo sencillo, pero se va a ver la parte plana de nuestro cuero. A partir de aquí vamos a comenzar a trabajar la cadeneta. ¿Cómo trabajamos cadeneta? Tenemos a nuestro lado derecho dos extremos y a nuestro lado izquierdo los otros dos extremos. El lado izquierdo va a ser nuestra base. Tenemos siempre que trabajar una base para la cadeneta. Trabajamos este dedo, nos puede servir como base para que esta parte derecha haga forma redonda. Entonces esta va a ser nuestra base. Este que está en la parte derecha, que son los otros dos extremos, van a venir sobre ese dedo. Así. Pasan por debajo, pasando también por el cuero. Una y dos. Hacemos dos veces el mismo círculo. Siempre trabajando de arriba hacia abajo. Hacemos estas dos. Sacamos un poco el dedo que teníamos de base. Como terminamos de arriba hacia abajo, nos queda una de las puntas abajo, la cual va a pasar por esas cuatro tiras del cuero, que nos quedó redondo gracias a la ayuda del dedo. Sacamos por acá estas dos tiras y empezamos a bajarlas. La idea es que se vea un poco el nudo que hicimos ayudándonos con la otra mano, porque la idea es que no pierda esta forma plana el cuero. Entonces a medida que vamos salando, la otra mano nos va ayudando a asegurar una por una de las tiras, porque la idea es que se vea la cadeneta bien definida. Aquí ya tenemos nuestra cadeneta. Cuando ya la tengamos pegada a lo primero que hicimos, la aseguramos. Aseguramos primero un lado, aseguramos después el otro y aquí tenemos nuestra primera cadeneta. Vamos a medir cinco centímetros. Ya tenemos esta primera cadeneta. Vamos a medir cinco centímetros desde la que desde la que acabamos de hacer hasta acá, para hacer la siguiente cadeneta. ¿Listo? Esta vez, como necesitamos que la cadeneta nos quede a un lado, no podemos utilizar este mismo cuero de base, sino vamos a utilizar un pedacito de otro cuero que nos sobre, solamente como base, él no va a ir dentro del collar. Ya calculamos más o menos los cinco centímetros de distancia y hacemos lo mismo que hicimos. Acá. La base va siempre encima. Apoyamos con nuestro dedo para ayudarnos un poco y hacemos lo mismo que les expliqué. Dos cadenetas. Una pasa por encima del dedo y por debajo del cuero y dos. Siempre de abajo hacia arriba. Como terminamos abajo, las dos puntas van a quedar abajo, sacamos un poco nuestro dedo y metemos esas dos puntas en esas cuatro argollas de cuero que acabamos de hacer. Como ya hicimos esta parte, no vamos a necesitar esta base. La retiramos y venimos a asegurar nuestra cadeneta. Poco a poco. La ventaja es que aquí no está asegurado todavía el cuero, sino una por una la vamos bajando a medida que vamos mirando la distancia. Volvemos a medir, que nos queden los cinco centímetros exactos con la otra mano. A medida que voy bajando, me voy ayudando para que me quede bien definido ese nudo. Aseguramos, aseguramos y acá se ve el nudo con el cuero. ¿Para qué hicimos este nudo? Para que vaya uno de nuestros balines del kit. El balín tiene que tener la perforación grande para que nos quepan estas dos puntas de cuero. Vamos acá. Entonces, lo que va a hacer el nudo es asegurar el balín. Vamos a hacer otra cadeneta, que es la que va a venir a abrazar nuestro balín. Hacemos acá, utilizamos una base de cualquier color, como para tener una referencia, nuestro dedo. Esta cadeneta la vamos a hacer lo más cercana posible al balín. Recuerden que la que estamos haciendo es la que nos va a asegurar el balín en el collar. Hacemos una, siempre de arriba hacia abajo, o sea, la siguiente iría abajo. Dos. Acá, aseguramos, pasa por el dedo y pasa por debajo por los cueros. Acá. Sacamos un poco nuestro dedo. Lo mismo, repetimos. Sacamos la cadeneta, las puntas por debajo, sacamos nuestra base que ya no la necesitamos. Recuerden nunca asegurar la cadeneta hasta que estemos, hasta que ya sepamos que allí va a ir. Esta, por ejemplo, esta que va a abrazar el balín, la bajamos lo que más podamos y ahí sí la aseguramos. Entonces, la idea de la cadeneta es que no se vea completamente liso el cuero, sino se vea bien trabajado. Eso mismo lo vamos a hacer al otro lado. Ya no tenemos que medir porque ya tenemos la distancia a este lado. Tomamos nuestra base. La idea es que la repitamos varias veces. Practiquemos la cadeneta. Tenemos nuestra base siempre encima porque, bueno, más o menos medimos y la idea es tener la referencia de qué tan alta va a quedar. Comenzamos. Una, recuerden, de arriba hacia abajo, la siguiente línea aquí abajo. Damos el giro y aquí termina. Sacamos un poco nuestro dedo, que es el que nos ha ayudado a hacer el cuero en forma redonda. Sacamos el cuero en la parte de arriba. Esas dos tiritas. Acá. Quitamos nuestra cadeneta. Y antes de asegurar esta, tenemos que medir a qué altura está la de al lado para que nos quede igual lado y lado. Acá. Recuerden que la otra mano es la que nos va a ayudar a ajustar un poco lo que acabamos de hacer. Aquí estamos. Y aquí está. Aseguramos y ponemos nuestro balín. La misma secuencia balín. Lo bajamos bien acá, medimos con el otro y hacemos igual la siguiente cadeneta. Nuestra base, parte de arriba, nuestro dedo que nos va a servir de referencia. Hacemos una oreja en la parte de arriba. La siguiente va a ser en la parte de abajo. Siempre de arriba hacia abajo. Sacamos un poco nuestro dedo. Recuerden que esta cadeneta la hacemos lo más pegada posible al balín para no tener que mover tanto el cuero en el momento que hacemos nuestra cadeneta. Soltamos nuestra base. Con la otra mano nos ayudamos a bajar la cadeneta porque ya nos tiene que quedar abrazando este balín. La idea es asegurar una por una y que no perdamos esa forma redonda del cuero. Aquí vendría abrazar el balín. Esto mismo lo repetimos en la parte de arriba. Dejamos cinco centímetros de distancia. Ya tenemos esta medida. Cinco centímetros de distancia. Calculamos acá. Y lo mismo. Repetimos una y otra vez. Igual eso nos va a ayudar a practicar mucho lo que es cadeneta en cuero. Trabajamos acá la base. Trabajo la base de otro color para que no nos confundamos. Y lo mismo. Venimos acá. Pasamos por encima de nuestro dedo. Acá una. Siempre trabajando de arriba hacia abajo. Dos. La idea es no ajustar mucho el dedo para que después sea más fácil sacar porque solamente lo que nos ayuda es hacer la forma redonda. Acá sacamos nuestra base y tomamos de referencia. Eso que acabamos de hacer. La medida. No ajustamos hasta que estemos seguras de la medida que necesitamos que son los cinco centímetros. Aquí ya los tenemos. La otra mano nos va a ayudar a cuadrar cada uno de los cueros. Mira. Aseguramos y allí ponemos otro balín. Recuerden que dentro de nuestro kit man cuatro balines grandes. Entonces aquí va otro balín. Y lo mismo, chicas. Acá repetimos. La base. La base. Nuestro dedo de base. Haciendo la cadeneta lo más cercano posible al balín. Bien plano ese cuero para que se vea bien definida la cadeneta. Hacemos una en la parte de arriba. La otra en la parte de abajo que sería la segunda. Sacamos un poco nuestro dedo. Y acá sacamos las dos puntas del cuero. Ya no necesitamos la base. Ajustamos un poco. Y antes de asegurar bajamos. La idea es que esta cadeneta nos asegure el balín. Cerramos. Listo. Esta parte. Ya solo nos haría falta la cadeneta de este lado. La vamos a hacer para hacer nuestra parte de abajo del collar. No tenemos que volver a medir porque ya tenemos una referencia de la que acabamos de hacer. Igual nuestra base. Nuestro dedo que nos va a ayudar a dar la forma redonda. Hacemos una cadeneta. Dos cadenetas. Siempre terminamos en la parte de abajo. Sacamos la parte de abajo hacia arriba. Tienen que pasarme por las cuatro tiras del cuero para que me quede la cadeneta bien. Sacamos nuestra base. Ya no la voy a necesitar para esta cadeneta. Apoyamos y podemos medir qué tan alta va a quedar la siguiente. Al lado lado y lado nos tiene que quedar igual. Entonces aquí está. Aseguramos que nos quede bien hecha. Aquí está. Y nos faltaría un balín. Ya para terminar esta parte de balines. Última cadeneta. Lo mismo. Va a ser bien pegadita al balín para que no sea después más fácil, bajar. Hacemos una. Corremos un poco este balín para abajo. Hacemos esta última. El dedo es el que nos ayuda de base. Acá vamos. El dedo es el que nos ayuda de base. Sacamos nuestro dedo un poco. Vamos acá, quitamos nuestra base. Y lo mismo. La deslizamos hacia donde comienza el balín. Que ya lo que va a hacer es abrazarnos un poco el balín para que no se mueva. Mira, no se mueve solamente un poco. Ya tendríamos acá las cuatro cadenetas. Ahora vamos a cortar. Dejamos tres centímetros de distancia. Más o menos. Y cortamos. La idea en el momento de cortar es que me quede lo más parejo posible. Las dos puntas porque allí va a ir nuestro terminal. Ya como tenemos la medida, tomamos esta de referencia y cortamos. Igualamos bien nuestros cueros. Con el cortafrío podemos cortar o con unas tijeras. Y aquí ya tenemos esta parte de arriba del collar. ¿Qué tenemos? Terminal maleta mediano. El terminal maleta mediano lo que va a hacer es ayudarnos a poner el broche o la parte de arriba del collar. La trabajamos. Igualamos bien. Estamos uno por uno de los extremos. Igualamos bien este extremo del collar. Ponemos nuestro terminal maleta. Acá. Buscamos un apoyo. La idea es que el cuero no tape esta argolla de arriba porque allí van los terminales. ¿Con cuál vamos a cerrar? ¿Con qué pinza vamos a cerrar este terminal? Con nuestro alicate. Ajustamos bien nuestros cueritos adentro. Buscamos un apoyo, una base y el alicate no de forma derecha, sino un poco en diagonal para que nos ayude a bajar este terminal. Primero esta parte y después la otra parte. No hacemos presión todavía, sino la última presión la hacemos con la pinza punta plana, que es la que no marca, ya que es un metal nos queda marcado, ¿sí? Si lo hacemos con el alicate. Lo mismo lo vamos a hacer al otro lado. Ahora, nuestro terminal maleta mediano. Ya tenemos cortados nuestros cueros iguales. Vamos a meter nuestros dos cueros dentro de ese terminal. La idea es que nos queden bien adentro las dos puntitas, no tapando esta argolla de acá. Alicate en diagonal para ayudar un poco a bajar el cuero. Acá. Bajamos primero una. Si quieren volteamos aquí un poco y bajamos el otro. Siempre hacia adentro, para que no se deforme el terminal. La última presión la vamos a hacer con la pinza punta plana. Entonces aquí vamos, vamos a hacer la parte de abajo. Aquí tenemos uno de los pedazos del cuero que nos sobró. Vamos a trabajar la parte de abajo. Tenemos dos tiras. Va a ser una de 10 centímetros. Mira, aquí la vamos a cortar siempre ayudándonos de nuestro cuero. Y la siguiente. Una va de 10 centímetros y la otra va de 13 centímetros. Aquí está. Cortamos. Tenemos una más larga que la otra. Eso va a ser para la parte de abajo de nuestro collar. Necesitamos aquí nuestro terminal maleta. Grande. Aquí está. Aquí. Les aconsejo primero cerrarlo un poco. Para que sea más fácil el proceso que les voy a explicar ahora. Acá. Lo cerramos un poco. Metemos. La tira más corta va a ir en la parte de adentro. Bien plano el cuero. Y la tira más larga va a ir en la parte de adentro. Y la tira más corta va a ir en la parte de adentro. Va así. ¿Qué hacemos? Aprovechamos el terminal. Repartimos las cuatro puntas. Tiene que quedarme bien por dentro del terminal. Vamos acá. Nunca con la pinza tocamos esta argolla de acá porque esa es para unir esta parte al collar. Entonces procuremos trabajar por los lados. Aprovechamos siempre el cuero adentro. Que nos queden las cuatro puntas adentro. Para eso está el terminal ancho. Siempre con pinza punta plana porque podemos hacer toda la presión que queramos y no se marca el material plateado. O metálico en este caso. Ya tenemos esta parte. Vamos a unir con una argolla un poco más grande lo que es esta parte a esta argolla grande. Tomamos alicate en la mano derecha. Hacemos presión. Punta plana en la mano izquierda para cerrar. Aquí ya cerramos. Vamos a colgar nuestros dos dijes. Ustedes eligen el diseño del dije que quieran. La idea es que sea dije mediano. La idea es que queda uno encima en la parte de arriba y el otro acá. ¿Cómo los vamos a meter allí? Con argollita. Argolla mediana abierta. Alicate mano derecha. Abrimos. Lo suficiente para que nos quepa una de las tiras del cuero que venimos trabajando. Acá. Y el dije que escogimos para la parte de adentro. Con la punta de la pinza vamos hacia adentro. Solamente cerra la argolla para que ella tenga movimiento. Va a quedar uno por dentro y queda otro por fuera. Nuevamente alicate en la mano derecha. Abrimos lo suficiente para que nos quepa. Una de las tiras del cuero y el último dije que escogimos para la parte de abajo. Estamos acá. Alicate en la mano derecha, punta plana en la mano izquierda. Y cerramos. Estamos aquí trabajando la parte de abajo. Nos faltaría la parte de arriba. Para eso tenemos nuestro broche. Pico de loro. Y tenemos dos argollas abiertas. Vamos a poner una argolla en cada extremo. Una de esas argollas va a llevar nuestro broche. Abrimos. Metemos una de los extremos del collar y nuestro broche. Venimos con pinza punta plana. Bien asegurado ese collar en la punta. Y al otro lado, para que vaya nuestro broche asegurado, ponemos la última argollita. Nos tiene que quedar bien cerrada la argolla, ya que el terminal es plano. La idea es que no quede paso de luz. Aquí ya nos queda bien cerrada. Nos aseguramos de que no nos queden puntas. Y queda el collar. Vamos a hacer los aretes. Todos los pedacitos de cuero que nos sobran del collar los vamos a aprovechar. Entonces aquí vamos a hacer cada arete. Aquí tenemos dos tiras. Vamos a cortarlas a 10 centímetros cada una. Cortamos con tijera o con cortafrío. Ya tenemos la medida en esta tira. Lo mismo lo hacemos para el otro lado. Cortamos. Dentro de nuestro kit hay dos cuadros. Ustedes pueden escoger si lo quieren redondo o ovalado. Yo escogí estos cuadros para enseñarles el ejercicio en los aretes. Así como comenzamos nuestro collar, vamos a unir las dos puntas de esta tira que mide 10 centímetros. ¿Para qué? Para poder hacer acá una argolla con el mismo cuero. Pasar estas dos puntas. Sostenemos el cuadro. Y lo que hicimos fue una cadeneta pequeña en el arete. 10 centímetros inicialmente, pero ustedes miden qué tan largos quieren los aretes. Ya depende del largo que deseen. Yo los voy a dejar más o menos acá. Ahorita voy a medir con el otro arete para que me quede igual. Si ese es el orden de mi arete, esta es la parte de adelante, el derecho del arete, el terminal también tiene un derecho. Entonces voy a acostar este terminal, que es mi terminal maleta mediano. Vamos acá. Recuerden que la idea es que el cuero no tape esta argollita porque es el terminal. Es nuestro terminado. Nos apoyamos. Y el que vas a bajar la pestaña va a ser el alicate. En diagonal, siempre en diagonal. Baja. No hacemos mucha presión porque si no marcamos el material. Y la otra en diagonal, acá. La última presión la va a ser nuestra pinza punta plana. Toda la presión que queramos. Es como un escalachín grande. Aquí está el arete. Para este terminal vamos a utilizar nuestro pescador. El gancho español. Abrimos. Abrimos un poco acá la argolla. No podemos abrir el terminal. Lo que quiere decir que voy a abrir mi gancho. Recuerden que el arete tiene un orden. Entonces la idea es que me quede al derecho. Abrí muy poco con mi alicate, esa argollita, y así mismo lo voy a cerrar. La idea es que no pierda esa forma redonda para que el arete me quede con el movimiento. Y así mismo hacemos el otro. Tenemos que tomar referencia de la medida que tenemos en el arete anterior para que los dos nos queden igual de largos. Hacemos dos extremos. Hacemos dos extremos, las dos puntas, una orejita con el otro extremo de los cueros. Pasamos estos dos cueros por la orejita y lo que hicimos fue asegurar el cuadro. Medimos con el otro arete la distancia antes de cortar. La idea es que nos queden los dos igual de largos. Y que en el momento de cortar nos queden las dos puntas iguales. Venimos acá, medimos. Ahí está perfecto. Tenemos un terminal maleta mediano. Que está aquí. Recuerden que el arete tiene un orden. Entonces volteamos el arete. El terminal también tiene un orden. Volteamos acá para que sea más fácil de trabajar. Con el alicate, no pasar con el cuero a la argolla. Alicate inclinado para que sea más fácil cerrar. Hacemos una presión hacia adentro siempre. Si quieren aquí volteamos el arete para poder bajar el otro extremo. Hacia adentro. Y la última presión la vamos a hacer con nuestra pinza punta plana. Aquí ya nos queda el arete. Vamos a poner nuestro gancho. El pescador. Solamente lo vamos a abrir un poquito porque la idea es no deformarlo. Acá hacia arriba. Apenas para que nos quepa el arete. Recuerden que el arete tiene un orden. Entonces la idea es que nos quede al derecho. Colgamos. Y acá solamente hacemos la presión para cerrarlo. Y aquí ya tenemos nuestros dos aretes. En la misma altura. Entonces aquí está nuestro collar, que es collar largo, cadeneta, en cuero y nuestros aretes. No olviden hacer inicialmente abrazar la argolla. Después hacemos una cadeneta. Dejamos un cinco centímetros de distancia. Cadeneta. Un balín. Una cadeneta. Nuevamente la distancia de los cinco centímetros. Vamos con cadeneta. Siempre la cadeneta es la que va a asegurar nuestro balín. En total son cuatro balines. Cortamos aquí a tres centímetros nuestros terminales, que es el terminal maleta mediano. En la parte de abajo sí vamos a utilizar un terminal maleta ancho, que es donde nos van a caber las dos tiras de cuero que manejamos. La de diez centímetros y la de trece. Y los dos broches medianos, que va a quedar uno encima del otro, uno dentro del otro. Esto es el collar. Y los aretes son dos tiras de diez centímetros cada una de las tiras de cuero plano, que es lo que nos sobra de nuestro collar. Y allí definimos qué tan largo lo queremos. Hacemos una pequeña cadeneta para asegurar el broche. El dije que ustedes escojan. Y así mismo los dos terminales, maleta, del final, que son terminales medianos, para así poder poner el pescado. Ese es el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que en redes me consiguen como Cristachi Accesorios en Facebook, separado. Y en Instagram como Cristachi, aparte accesorios. Y el jueves. Ese es el programa de hoy. Ese es el programa de hoy. YYY .